Estamos de vuelta en esta edición central de Cable Noticias, acá en la pantalla de Canal 2, Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Chao, bolsas plásticas es la ley que prohíbe el uso de este elemento a partir de este 3 de agosto en el comercio. Quienes no cumplan con esta normativa se arriesgan a multas de hasta 250 mil pesos. El informe es de nuestra periodista Victoria Guerra. A partir de este 3 de agosto comienza a regir totalmente la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio establecido. Todo esto viene para aportar de alguna manera al cuidado de nuestro medio ambiente. ¿Cómo reaccionaron los comerciantes? Los invito a escuchar sus declaraciones. Me parece fantástico porque en realidad ya nuestros océanos son de plástico prácticamente. Entonces creo que ya ha sido suficiente la marcha blanca de ir quitando las bolsas. Tratamos de que sea lo más ecológico posible porque igual nuestra tienda es como bien ecológica. O sea, es madera, ya. Entonces como que va igual ad hoc con nosotros. Una buena alternativa entonces está en bolsas de madera. Perfecto, perfecto. Y hay altos tamaños y por aquí cerca se puede uno conseguir, digamos. El mismo San Antonio hay donde comprarla. Pienso que es bueno para el planeta, para todo. Yo sé que ya nosotros retiramos todo lo que es bolsa plástica y estamos, por ahora, todos los que compren sobre 10 mil le vamos a regalar una bolsa de ténet. ¿A su clientela entonces puede invitarla a que traiga su bolsa? Pero claro, que vengan todos a comprar y traigan su bolsita y el que no la tenga, bueno, acá le vamos a regalar una como atención de lo que hagan a nuestros clientes. Chao bolsas plásticas. Tras dos años de aplicación gradual en Chile, ya a partir de este 3 de agosto comienza a regir esta ley. Los comerciantes que entreguen bolsas plásticas se permiten dos bolsas plásticas, pero quienes entreguen más de una bolsa se arriesgan a una considerable multa, que son 5 UTM, es decir, 250 mil pesos. Conversamos con los clientes y nos sorprendimos, ya que muchos de ellos ya están acostumbrados a usar otro tipo de bolsa. Vamos a escuchar lo que nos comentaron. Está bien, porque así ayudamos al planeta para que no haya tanto plástico, sobre todo que se va al mar, así que me parece bien. Por eso hay que andar con la reciclable. ¿Hace tiempo que usaste tipo de bolsa? Sí, de cuando empezaron con la normativa de que hay que eliminar las bolsas, empecé con la reciclable. ¿Cómo no hay un tono de bolsa? ¿De té? ¿Me puede mostrar? Lo que pasa es que hoy día comienza a regir la ley que a los comerciantes le prohíben que den más de dos bolsas, sino la multa es 5 UTM. ¿Usted siempre ocupa esa bolsa? Siempre. ¿Qué le parece que ahora en el comercio se incentive esa bolsa y no las plásticas? Sí, está bien, tenemos que cuidar el medio ambiente. Sí, está bien. Bueno, muy bien, pues, mi hijita. De papel que sea nomás, porque de nadie lo es como seguir contagiando como antes. Yo considero que es bueno, uno tiene que salir con su bolsa o comprar esta bolsa. ¿Usted siempre anda con bolsas plásticas? No, nada, mija, mire, ve, esto que llevo aquí nomás y ahora voy a dejar una lana ahí arriba. Yo las hacía así, que ahora traje esta así, pero siempre usaba bolsas. No, la plástica no, por si con tanto, nada. ¿Le parece correcto entonces que dejemos de usar bolsas plásticas? Sí, obvio que sí. Y ahora voy a comprar lana. Para tener, por si hay cuarentena otra vez, para entretenerse. En general, hoy día en el pleno centro de San Antonio nos dimos cuenta que los comerciantes realmente están contentos, encuentran que es una medida necesaria para cuidar nuestro planeta y también los clientes y los usuarios en general. Sobre todo la gente adulta mayor nos dimos cuenta que está acostumbrada ya a andar con su bolsa tanto plástica, género, incluso ellas mismas o ellos mismos las confeccionan. Esperemos que esta medida sea un buen hábito para todos los sanantoninos.